Ministro de Salud, pero de la provincia de Corrientes, el doctor Ricardo Cardoso, sobre los contagios en la vecina provincia. La gente tiene números bajos, si bien desde el punto de vista, como yo le había dicho a ustedes, desde el punto de vista porcentual, el aumento fue muy importante, más del 100%, pero eran números bajos. Hoy estamos en 266 casos activos, habíamos llegado casi a 300. El número de anteayer, ayer y hoy, redondean alrededor de entre 20 y 25 casos por día. El número del hospital de campaña no se ha incrementado considerablemente, al menos en estas últimas cuatro semanas. Estamos con 25 pacientes internados. Así que, por ahora, la situación es, digamos, relativamente tranquila. Ministro, hace tiempo no había fallecimientos, ahora aparecieron nuevamente. ¿Se pueden dar más? Sí, sí, por supuesto. En tanto, y en cuanto aparezcan mayor cantidad de casos porcentualmente, o estadísticamente, van a aparecer más fallecimientos. Y se están dando justamente en aquellas personas que tienen varios aspectos de vulnerabilidad. ¿Cómo están los niveles de vacunación? Primera, segunda, refuerzo 1 o 2. Bien. Primera dosis estamos en un 97, casi 99%. En la segunda dosis estamos en un 87%. En tercera dosis hoy tenemos, desgraciadamente la Nación decidió compilar los datos de tercera y cuarta dosis en un solo ítem de porcentaje y estamos en un 47% de cobertura. Aprovecho la oportunidad, por supuesto, como siempre, de convocar a la población a que, como bien algunos diarios, unos colegas de ustedes sacaron en primera plana, la necesidad de que la gente vaya a vacunarse. Es una de las garantías que tenemos como para que la enfermedad, si nos llega a tocar, sea más.